hola y bienvenidos a la sexta parte de i wanna be the competitor en donde haré este mundo que es puro puzzle osea saberse por donde ir y listo y bueno como sabía que era así pues decidí ver como era así no se pierdo tiempo en el vídeo ahí está el primer el primer save que es sólo no le encontré un significado a porque es así pero a éste sí bueno como pueden ver acá hay 1 2 3 y 4 manzanas y acá va el orden 1 2 3 2 4 3 entonces 1 2 3 2 4 y 3 y 6 y hasta ahí no sé nada más what no puedo ir para el izquierdo que mierda ah ok a ver porque ya no sé nada es así que me decidí saber me al menos dos seis tampoco me voy a saber todo yo estoy suponiendo que es por acá y what the fuck por el agua no qué paciencia que hay que tener para atrás no es yo creo que para atrás nunca va a haber que ir pero es una suposición estúpida a la concha siempre hay que saltar siempre es el primero puede ser voy a hacer es siempre el primero bueno no fue muy difícil usar el mouse 11 es el jefe así este jefe lo vi como era había que hacer tocando clic acá hacer que dé 11 siempre por ejemplo acá y por ejemplo acá y mientras tengo que esquivar las manzanitas lo cual no lo hace un jefe muy fácil pero no sé si te atrapa como que cagas porque no puede ser pues puedo saltar con el jefe derecho si voy a hacer eso voy a jugar así ahí voy a hacer lo más rápido posible ocho con tres siete y cuatro diez y uno ocho y tres diez y uno perfecto no encuentro nada bueno sin tarón será más fácil que la mierda estoy muy concentrado en las manzanas no toque nueve no toque nueve porque se torna aburrido si no el jefe me voy a quedar quieto hasta que venga uno no toque nueve si no 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 ¿Qué? 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 ¡No! Me re confundí, me re confundí. Ya me enojé. Bueno, este sí, es el último intento. Es que morí como imbécil antes. Y es divertido el jefe, no me pueden decir que no. Hay que saber sumarlo. ¡No! Bueno, falta. Tengo que tocar sin pensar. Bueno, despausé, bueno, después no. Edito hasta que le gane. Me cago en la puta madre. Tiene un dom, 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 dom. tan 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 tanto casi me muero 30 veces que no encontraba algo que combinaba bien 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 sigamos con el ritmo ya la cae aquí ya no puedo hacer nada estoy controlando aquí con una mano lo cual es bastante complicado por ejemplo ahí salte y no quería no tengo nada que hacerlo no chao te cuesta no 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 ¡Vamos! Bien, no veía una combinación y me estaba poniendo re nervioso No saqué el secreto Me acabo de dar cuenta Y sabía dónde estaba Bueno, lo voy a sacar ahora Soy un tarado mental Me acabo de dar cuenta Ya creo que me olvidé de cómo era A ver, pensad Creo que era algo así Uh, la concha No Entonces He empezado acá Seguía por acá Ah, entonces como poronga era Ya me olvidé Ya me olvidé Ya me olvidé Taca, taca, taca Bien Me acordé Si, pongo Warp Alfer Bueno What? Se abría un Warp en el centro, ¿no? Quiero ver una cosa más de eso Si, solo puedo saltar dos veces Bueno Raro mundo Es como agua pero no agua Pero bueno En la próxima edición No haría ese mundo En la próxima parte Sacaré los secretos que me faltan Que son tres Que son de Este mundo Que lo vieron Y yo como un tarado Dije No, todo es en una edición Y después bueno También me falta el secreto de ese Y el secreto de este, ¿no? Si Bueno Entonces Nos veremos en la próxima edición De Iguana Video Competitor Comenten Suscríbanse Y denle me gusta Adiós